Magnifica tus pestañas de la raíz a la punta. Abón presenta Super Magnify Máscara. El único cepillo con mil fibras. Define y amplía pestaña por pestaña, hasta las que ni sabías que tenías. Para pestañas que van a resaltar tu mirada. Nueva Super Magnify Máscara. Solo Abón la tiene. ¿La querés? Ahora podés. Llamá a una revendedora Abón y pedí Super Magnify. ¡Suscríbete al canal!